Ante el incremento de la preocupación por los efectos del cambio climático, la cadena de suministro ha tenido que incorporar nuevas estrategias sostenibles para evitar el impacto negativo que tiene en el medio ambiente, ya que se estima que este sector es el responsable del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esta situación, se dice que ambas se afectan mutuamente, ya que la cadena de suministro afecta los cambios climáticos y, a su vez, los cambios climáticos afectan la cadena de suministro. Quédate en este video y te cuento cuáles son los efectos del cambio climático en la logística internacional. Hola, muchas gracias por estar en un video más de Saveling Group Latam. Recuerda que si te gustan los contenidos que hacemos, puedes suscribirte a este canal para estar al pendiente de los videos que subimos cada semana. Según un informe publicado por el Environmental Defense Fund, en 2022 el transporte marítimo fue uno de los principales afectados por el cambio climático. Se estima que ha existido un importante incremento en la interrupción de algunas rutas marítimas en años recientes debido al aumento de ciertas inclemencias meteorológicas, como los huracanes y las sequías. Además, el crecimiento del nivel de las aguas, así como las intensas lluvias tropicales, generan pérdidas millonarias a los puertos de todo el mundo. Uno de los casos más famosos que se dio de este tipo fue cuando el puerto de Wenshou, en China, paró sus operaciones durante 45 días debido al tifón Lekima. Lo que le costó al puerto un estimado de 65 millones de dólares. No obstante, también se han dado otro tipo de daños a la logística recientemente, como la ola de frío polar intenso que azota a gran parte de Estados Unidos desde el 2021, el cual ha provocado un tráfico mucho más denso en las carreteras. También tenemos las fuertes lluvias que se han presentado en Alemania, Bélgica y Países Bajos, que provocan que los ríos se desborden, impidiendo así el paso de los portacontenedores. Si te interesa estar informado sobre sucesos como este, te recomiendo que nos sigas en nuestro Facebook, en donde constantemente subimos las noticias que están afectando al comercio internacional. Por otra parte, un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas, reveló que los efectos del cambio climático continuarán aumentando considerablemente en los próximos años, lo que podría disminuir el tráfico de mercancías a nivel mundial. Asimismo, la velocidad del viento, las precipitaciones y la altura de las olas se intensificarán en los próximos años, lo cual puede traer las siguientes consecuencias. Baja productividad y rentabilidad. Los daños por las condiciones climáticas más extremas afectarán una gran parte de las operaciones de la cadena de suministro, lo que provocará retrasos importantes en la entrega de mercancías y volverá menos rentable este sector. Costos adicionales no planificados. Los cambios repentinos en las rutas de entrega derivados a las inclemencias meteorológicas generan un importante aumento en los costos de transporte. Disminución de la demanda de servicios. Otro de los efectos del cambio climático serán las sequías, que provocarán que los cultivos produzcan menos alimentos, como el maíz y el trigo, lo que indica que habrá menos productos para ser transportados. Con la finalidad de reducir los impactos negativos que esto está teniendo, se ha implementado la llamada logística ecológica, que es una forma mucho más sustentable de transportar mercancía. Por ejemplo, en Finlandia se está desarrollando un camión que consume hasta un 15% menos de combustible, y en Japón se construyó un nuevo tipo de buque que emite hasta dos tercios menos de dióxido de carbono. Además, se busca darle una mayor importancia a los medios de transporte más ecológicos, como los buques de vapor y los ferrocarriles, y así disminuir el uso de los aviones, que son los más contaminantes. Estas nuevas medidas sustentables podrán aminorar la huella de carbono de la cadena de suministro en los próximos años, lo que disminuirá los efectos del cambio climático. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Y recuerda que si quieres seguir informado sobre temas relacionados a la logística internacional y el comercio exterior, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Safelink Marine. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y también tenemos LinkedIn. Si te interesa cotizar alguno de nuestros servicios, te voy a dejar aquí abajo el correo en donde nos puedes escribir, o bien enviarnos un WhatsApp a el número que está apareciendo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!